¿Quién es más probable que despierta a sus compañeros roncando? Me desean el mar mis seguidores, ¿qué es esto? El chico jodido Ayuda, por favor Pestañeos y necesitas ayudarlo Que la lío Hola chicos, estamos en un nuevo video de Youtube Os traigo por aquí el Most Likely To Que es ¿Quién es más probable que? Con Campasso Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Me llamo, vengo fuerte Desde el Whipper Challenge Vengo fuerte Es verdad, el último video que hicimos con Campasso fue el Whipper Challenge Y tuve un montón de apoyos, así que habíamos decidido hacer Una segunda parte, que no es un Whipper Challenge Pero bueno, es otro reto que os gustó un montón Así que vamos con ello La segunda parte de este video estará en el canal de Campasso Os lo dejaré en la caja de la descripción Tenemos dos cámaras, que estén viendo Dos puntos del video, donde puedo hacer así Y aparecer O hacer así Detrás de las cámaras tenemos a Manetti Dictándonos las preguntas ¿Qué nos tienes preparado, Manetti? ¿Salseo o no salseo? Un poquito de todo Un poco de todo Me gusta Colgamos con ello ¿Quién es más probable que muera en tormenta? ¿Esta? Una, dos y tres Pues yo me he puesto a mí Yo me he puesto a mí porque En general En el competitivo me muero casi siempre por tormenta Yo creo que sí me muero por tormenta De hecho, hay algún seguidor en mi chat Que siempre que muero por tormenta Sale de la policía Esto es muriendo por tormenta, me encanta O sea, me desean el mal mis seguidores ¿Qué es esto? ¿Me diáis? Yo creo que Morimos los dos mucho por tormenta Lo dejamos así, ¿no? ¿Quién es más probable que mate a alguien accidentalmente? Una, dos y Soy muy torpe, gente De verdad que es que nos hacéis una idea O sea, en plan de No sé ni cómo no me he muerto yo ya, ¿vale? Entre accidentalmente Las trabajadoras de Laura Y accidentalmente Tantas cosas Yo creo que probablemente serías tú Es que No puedes ser otra persona ¿Quién es más probable que huya para irse al circo? Tres, dos, uno ¿Te han puesto? ¡Campas! ¡Bienvenido! Yo sería el que presenta al circo y diría Bienvenidos a mi espectáculo Y empezaría todo, claro que sí Yo me iría al circo Claro que sí Así que es verdad Sin animales Vale Un poquito de respeto Un poquito de respeto Una mosca Una mosca No Creo que hace tiempo Pues esto ya Nos conocemos demasiado ya realmente Sí, en verdad Esto pone mucho a prueba Como nos conocemos, eh Así que nos conocemos Realmente ya Llevamos tiempo Somos familia Somos familia 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 Siempre acabamos en los vídeos diciendo Somos familia Atención Aumentamos el nivel de falseo Bueno ¿Quién es más probable que se convierta en stripper? Yo ya 3, 2, 1 Lo bueno es que me lo he imaginado ya en la barra Yo he puesto a tú una perronita Yo he puesto a tú una perronita Yo me veo fuerte Yo me veo fuerte Hombre Yo me veo fuerte siempre Yo siempre estoy dispuesto Así que es verdad que Se me complicaría el baile Pero con práctica Se puede sacar ¿Quién es más probable que invente algo útil? ¿Ya? Ya Una Dos Y tres Yo he puesto a mí Pero porque yo creo que yo soy muy creativa Por eso lo he dicho O sea, realmente a lo mejor O sea, es que algo útil ¿Qué consideras algo útil? Porque a lo mejor es útil para mí Pero para ti no ¿Sabes? Algo útil en el sentido de que no existas Algo en plan de que no haya en mente Que digas Ostras, esto es súper útil para tal ¿Sabes? Para tu vida cotidiana Para gente Yo me he puesto a mí Parece muy concéntrico Pero yo me he puesto a mí Porque creo que soy una persona muy creativa O sea, yo lo he puesto por eso Sí, eso es seguro Eso es verdad Eso, eso Ahí tengo usted razón, señorita Yo me he puesto a mí Pero por lo que te he dicho Porque a lo mejor Algo útil que no exista para mí Es algo útil Pero para otra persona No, ¿sabes? Ya En plan una paña Claro ¿Quién es más probable Que vaya a un concierto De Justin Bieber Un no sé Yo voy a ver Joder ¿Ya? ¿Una dosis? ¿Quién es más probable Que haga cosas raras En público Una, dos ¿Quién has puesto? A Campaso Ah, vale A ver, es que yo he pensado a Campaso Pero luego he pensado Que me da A lo mejor Es un poco vergonzoso Pero que te ve eneura Y ponerte en tan por ahí A bailar Y hacer gilipolletes Sí que creo Por recibirte en el aeropuerto de Málaga Con código Laurita Chicle En el móvil Es verdad Eso es verdad Como para no verle ¿Qué ha puesto ahí? Con código Perdón Espérate Espérate Que no se ve Se ve muy bonito ¿Cómo digo? ¿Qué pasa? No La bonita chica Entonces Pues yo ¿Qué le voy a hacer Si soy así? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Quién es más probable Que llegue tarde A su propia boda? Una Dos Y tres A ver que voy a quedar De tardona Pero es que es verdad No es que sea tardona Es que soy lenta Sí Yo no creo Que sea tardona Tengo mi tiempo Para que se tome bien Y si no No arranco Porque dirá Uy El pelo por aquí Uy El vestido Uy El velo Uy Claro Entonces se complica Se complica el asunto Amigos que me esperáis siempre Cuando llego tarde Pues os quiero mucho ¿Quién es más probable Que aguante la respiración En el mayor tiempo posible? Tres Dos Uno Vale Yo te he puesto a ti Porque tú ahora mismo Estás haciendo más deporte Que yo Entonces yo creo Que tiene más aguante Sí También he hecho siete años De notación Ya yo también Desde los nueve No Desde los dos hasta los nueve Sí Pero a mí Eso ya se me ha perdido Se me ha olvidado Me lo dejé bajo el mano Se me ha olvidado ya ¿Quién es más probable Que muera por algo estúpido? Creo que esta respuesta Es bastante obvia Dos Y tres Ayuda Estoy te jodido Ayuda por favor Esta niña Si necesitas ayuda Ayuda Ay me muero Es que Tendrías Tendrías hasta mala suerte Yo creo Tendrías mala suerte Y Se queda una pierna Pillada en una alcantarilla Y O así ¿Quién es más probable que sea el mejor panadero? ¿Quién es más probable que sea el mejor panadero? Pero es que no sé si cocinan bien Es verdad Eso nunca me ha cocinado gente Depende Puede que sí Quiero que me dejéis un like en este vídeo Para que me prepare algo de panadería Unos macarrones con tomate Panadería ¿Cuándo unos macarrones con tomate? No, pero sí Sí, es verdad que Con mi padre sí he hecho pan en casa ¿En serio? Ya, pero hablaba con la term Bueno, pero has hecho pan Yo nunca he hecho Un solo macar de pizzas Pizzas Con sus pepsis Y estaba bueno el pan, eh O sea, estaba bueno Estaba bueno el pan Y la masa de pizza también la hago en casa Está bueno No estoy muerto Supongo que se puede sobrevivir Yo sé por qué lo hago ni muerto ¿Podemos sobrevivir? Podemos Sobrevivirme Creo que me sé esta respuesta ¿Quién es más probable Que despierta a sus compañeros roncando? Una Dos Y tres Ayuda Perdón ¿Me vas a hacer incluir en este vídeo Los audios de tus ronquidos esta mañana? ¿Hay audios de tus ronquidos? Charly está roncando Yo no ronco, gente Solo cuando estoy cosquipada Tenía que intentar salvarme De alguna manera de esto Tenía que salir de aquí Eso es verdad Tenía que salir de aquí Claro, aquí estaba yo perdido Es que si no... Lo peor es que Manetti ha dicho Creo que me sé esta Escuché... ¿Cuál es tu respuesta? He escuchado el audio Tú Obvio Subtitulado por Javi